Las seis van a dar, me tengo que preparar para la cita de hoy Ya debo de pensar, que no pa' voy a osar Porque en esta ocasión, me tengo que impresionar Cuando la vea le daré, primero la raza que compré Platicaremos y si no es muy tarde, al cine levitaré Después de un rato, con voz muy bajita, tal vez le diré Sabes lo he pensado, oh Dios, y te quiero preguntar Si quieres ser mi novia, por favor dímelo ya Y dieron las ocho y otra vez me plantó Yo estaba soñando y ella nunca llegó Y dieron las ocho y otra vez me plantó La luz que tenía Si se largaré después, tal vez se habrá olvidado Y dieron las ocho y otra vez me plantó De nuestra cita las seis Yo estaba soñando y ella nunca llegó Y dieron las ocho y otra vez me plantó La luz que tenía La luz que tenía Se la daré después Tal vez se habrá olvidado De nuestra cita las seis 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 Gracias.